hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de venezuela versus argentina estamos hablando de la jornada 9 de 18 de las eliminatorias catar 2022 que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 18 horas para méxico panamá 19 horas eeuu ecuador chile perú colombia bolivia venezuela comenzará a las 20 horas argentina 21 horas en españa 23 horas muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de venezuela versus argentina ok amigo noticias para venezuela y argentina por sus canales nacionales y para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasarán por la señal de sky sport direct y tv sport sino por la señal de digo es por este partidazo lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad partido que se juega a jueves 2 de septiembre del 2021 déjeme saber ustedes en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de las eliminatorias rombo a catar 2022 está la información que yo les tengo por el momento soy enterate con víctor justo nos vemos hasta en el próximo vídeo en el próximo vídeo